¿Y se acuerdan la palabra que usé cuando hice la venta del programa relacionado a mis compañeros? Límites, si me cuentan, no existen para ellos, Dios incluido. Pero sí para nuestro nutricionista de cabecera. Bienvenido, Mariano. ¡Buen día! Buen día, chicos. Contento de estar acá. Muy bien. ¿Eres bueno hablar de límites? Yo traje justamente ese tema porque vieron que estamos en una época del año donde se promueve cualquier cosa con tal de que alguien acude a consulta. O quieran vender algo para mejorar la salud porque hay que llegar al verano o para mejorar la composición corporal. Entonces traje límites. Porque en las redes sociales lo que estoy viendo mucho es que o sos saludable o no lo sos. No hay una palabra en el medio. O sea, no hay grises. Que a mí me encanta que hayan grises. Bueno, yo nunca había visto y en las redes me empezó a aparecer nutricionistas hablando de no sé qué y de prepararse para el verano y con una serie de ejercicios de yeso mágico, ¿no? De que vas en 30 días, no sé cuáles. Pero mucho más de lo que estaba acostumbrado. Me encanta porque sí, 21 días, 30 días y los otros días del año, ¿no? O sea, solo en ese tiempo vamos a cambiar y no funciona. Sí, creas un hábito a partir de la repetición de la acción, pero no funciona tan rápido. No es que es magia. Tenemos que lograrlo de a poquito. Un ejemplo que siempre uso es el de lavarse los dientes. ¿Cuánto tiempo te llevaron y te enseñaron a lavarte los dientes hasta que lo puedas hacer solo? No fueron 30 días, fueron un poco más. Y hoy en día lo haces hasta sin gastar energía. Porque el beneficio es la salud bucal, la higiene. Sabés que hay una recompensa atrás. Entonces esto pasa lo mismo. Nosotros queremos comer más saludable porque hay una recompensa atrás que el que logra obtener esa recompensa no la cambia más, que es tener más energía, rendir más en el trabajo, en el deporte, sentirse mejor con uno, que nada nos caiga mal, disfrutar de la comida. Entonces hoy traje límite esta en la alimentación porque fue mucho de lo que vos decís. Estamos viendo un bombardeo de que vengan acá, que esta es la solución y no es la solución. Hay grises. Y como del día uno promovemos la salud mental, vamos a empezar hablando de lo primero que traje allí, que es salud. Y bien chiquito puse aspectos. Porque hay aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y también las primeras veces que vine definimos la salud. Es el completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad. Y hoy los voy a sorprender porque les voy a hacer una pregunta en vivo. Quiero que me digan algo que sabemos que nutricionalmente no es del todo correcto, pero que nos hace muy felices. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo yo. La pizza. A mí me encanta. Quiero que me digas uno vos. Yo lo tengo clarísimo. Lo van a decir los tres, ¿eh? Sí. Por ejemplo, algo que te guste mucho y que sabés que comerlo todos los días no está tan bueno. Ay, la marca de... No me importa nada, Mantecol, por ejemplo. Yo sabía que lo ibas a decir. Tania. Puedo comer kilos. El lado, ahí soy de tu equipo. El lado. Puede ser de tomar cerveza. Bien. Sabemos que eso no está del todo bien para consumirlo en la diario. Pero qué feliz nos hace. Y qué bien nos hace para compartir con nuestros seres queridos. Y como en las redes sociales, o sos saludable o no lo sos, esto no está bien, ¿no? Y esto está bien. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que quieren hacer todo, todo saludable y se olvidan que al siendo todo, todo saludable, olvidamos los aspectos psicológicos. Que son los que nos hacen disfrutar. El disfrute. Claro, y eso dijimos. Salud mental, social, en la definición del término de salud. Entonces, esto nos ayuda. También te reconozco, por ejemplo, que me pasa cuando desayuno en un hotel y esas cosas que adoro la fruta y comer todo el tiempo fruta. Y sé que me gusta y paso bien y me genera placer, pero en mi casa no lo hago. Bien, porque capaz cuando en tu casa no las tenés. Necesitas a alguien que te corte la fruta y te espere con la fruta. ¡Ah! Sería feliz. ¿Viste? Bueno, tenemos que buscar herramientas para poder tener esas frutas que te gustan porque van a contribuir a tu salud. Pero lo que iba es que no tenés que hacer todo perfecto, no tenés que ser saludable o no saludable. Podés tener un punto medio y disfrutar de las cosas que te gustan. Pero te tienen que enseñar, por ejemplo, si te gusta la pizza, si te gusta el helado. ¿Pero vos cuando querés comer pizza, comés pizza? Sí, claro. O sea, sé que todos los días no puedo darme el lujo de comer pizza porque tengo algo muy importante y lo tengo muy presente, que es la salud. Sé que capaz todos los días pizza, con los sabores que me gustan, acompañada, por ejemplo, de una cerveza y de postre helado, no sería lo más conveniente para la diaria. Pero si enseñarte a comer eso, por ejemplo, tenemos cuatro tiempos de comida, ¿y cómo estuvieron los tres tiempos anteriores para poder capaz en la cena o en el almuerzo disfrutar con mis seres queridos? Hice todo mal, hice todo bien. Hay que poner la balanza el día, y hay que poner la balanza todas las cosas que hacemos diarias, repetirlas de manera positiva, para que cuando comamos esto, no pasa nada, ni tu progreso físico, ni tu salud, sino que solo te va a dar salud mental. Porque me pasa mucho que hacen todo perfecto, y yo les pregunto en el día, ¿y esto te gusta? Y en el día tienen tres o cuatro acciones que les molestan, porque quieren hacer todo perfecto. ¿Y esto sabés lo que ocasiona? Estrés, frustración, y ¿sabés lo que me han dicho? Una palabra fuerte, me siento miserable haciendo esto, y no te sientas así. ¿Por qué te prohibís lo que te gusta si vos no tenés ninguna enfermedad que te lo impida comer? Entonces, lo que venimos a hablar acá es la limitante en el consumo de los alimentos que están, digamos, prohibidos, entre comillas. No están prohibidos, tenemos que saber comerlo. Nada más que eso. Por eso el tema de hoy fue sacado de la demanda de información que nos tira la red. No tenés que ser saludable o no saludable. Tenés que tener grise y disfrutar de todo, pero aprendiendo cómo es el sistema. Así que tienen que venir a Nútris. Ah, pero y por ejemplo, el hecho de comer saludablemente, ¿no implica, por ejemplo, adelgazar? Los objetivos siempre son variables. Tengo personas que quieren adelgazar, y tengo personas que quieren subir de peso y tengo personas que van porque quieren aprender a comer o que quieren mejorar su alimentación o tener más energía. Los objetivos siempre son... Distinto. Sí. Entonces, perseguimos ese objetivo dependiendo de la persona, primero del punto de partida, cómo está, qué hábitos tiene o qué podemos construir para mejorar. Y después, teniendo en cuenta a largo plazo el objetivo. Nunca me pongo un objetivo a corto plazo porque cambios rápidos, resultados insostenibles. Y yo prefiero cambios reales, sin rebote. Entonces, siempre trazo los objetivos a largo plazo porque son reales y verdaderos. Y por eso en la segunda parte del pizarrón pusiste un montón de cosas. La última es prohibir alimentos, que acabas de decir que no. La segunda parte, Tania, serían cosas que yo jamás te pediría que hagas. Ah. Y que recomiendo que si algún día te lo piden, no le des ni bola, que no intentes a estas cosas. La primera dice... La primera es la más grave, ¿no? Porque es la que está al alcance de la mano. Empecé con las que más escucho ahora porque queremos el resultado rápido. Recuerden que resultados rápidos son insostenibles. Y pastillas, polvitos y quemadores, no, no funcionan. Van a bajar... ¿Quemadores qué vienen a hacer? Tés quemadores. Aparte ya la terminología está mal. Tés quemadores. La grasa no se quema, se oxida. Es otro proceso que se llama lipólisis que lo expliqué en un periodo pasado. Pero, ¿qué pasa? Tomás la pastilla, te inhibe el apetito y obviamente vas a bajar. ¿Sí? ¿Vas a bajar qué? No estás comiendo. ¿Y qué necesitamos para que el cuerpo funcione? Comida. Es nuestra gasolina. No tenemos apetito, no comemos y claramente bajamos. Usualmente... Porque te quita el apetito de todo. Exacto. Usualmente lo que bajan ahí es agua y músculo. Así que también pierden independencia física, movilidad. Y si están en una edad avanzada, el músculo es muy importante. Porque lo vamos a ir perdiendo, quiéramos o no quiéramos, con los años. Así que conservarlo es muy bueno. Ahí tienen la explicación de muchas. Ahí tengo la explicación de muchas cosas en mi vida. Después dice, deporte específico. Cuando te dicen que para el objetivo que querés cumplir sea estético, sea salud, tenés que hacer, no sé, maratón, tenés que hacer 10 kilómetros, tenés que hacer este tipo de deporte y no funciona así porque va a pasar lo mismo. Vas a empezar a hacer el deporte y lo vas a dejar porque no te gusta o porque no estás preparado para cumplir esos 10 kilómetros. Usted no corriste ni uno y ya te piden 10. Entonces tenés que hacer el deporte que más te guste, que te dé dopamina, que te haga feliz y que lo puedas sostener en el tiempo. ¿Vas a tener resultados? Sí, pero es real. No magia como te van a exigir en las redes sociales. ¿Y deporte puede ser ir a bailar? Por supuesto. Que haces de baile. A mí me encanta cualquier cosa que vos te muevas, me encanta. Contar calorías es como lo que se usó toda la vida. No hay que hacerlo. Contar calorías, hasta a mí me molesta que lo toque hacer sí o sí para diseñarle los planes. Porque las calorías también, si no se analizan de qué provienen, son vacías. No es lo mismo las calorías que provienen de un alimento que te nutre a un alimento que aporta la misma cantidad de calorías pero que no te aporta nada. Se tiene que tener en cuenta la cantidad de calorías, sí, pero tiene que tenerse más en cuenta la calidad de las mismas y la absorción. O sea que contar calorías, frutación, mala relación con la alimentación, disfruten de comida. Porque los organismos son distintos. O sea, yo puedo asimilar de una manera las calorías y flor de otra. Sin duda. Aunque comamos lo mismo. Y también la calidad de las calorías. No es lo mismo las calorías de una hamburguesa, de un alfajor o de una fruta. Capaz que pueden ser las mismas en número, pero la absorción y lo que tiene dentro de las calorías, la calidad del alimento es distinto. Así que en vez de calorías, enfóquense en calidad de alimentos. Bien. La última, porque el primer alimento ya lo hicimos y tenemos que redondear, el medir progreso en la balanza tampoco sería recomendable. No, yo tampoco lo recomiendo. Porque el peso está compuesto de muchas cositas. Porque te parecen los huesos pesados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo subí de peso y quería bajar, pero se me cae la ropa. Entonces, ¿qué? ¿Me fue mal? No. Capaz que bajaste un poquito de grasa. O subiste el músculo. Y subiste el músculo. Y hubo una recomposición del peso y como subí está mal. No, no está mal. Lo que pasa es que entrenaste mucho. Subí de peso pero adelgacé. Mirá que mal. Muy bien. Bien, Mariano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en unos días. Me voy volando. Discúlpenme, chiquilina. Me voy a buscar. Arroba Uy Nutrición. Se pueden comunicar con Mariano para todos los que quieran. Pueden estar ahí. Se van a estar muy bien atendidos. Y de verdad es un placer poder pasar por ahí. Y ponen muy buenas recetas. Siempre muy fáciles de hacer. Muy saludables. Yo recomiendo. Tomá, papá. Señores, señores. Nos vamos a buscar.